¡Mucho grado! ¡Acción! Hay un día en el que se demuestra que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Que podemos hacer que nuestro mundo sea un mundo mucho más humano. Mucho más humano. Mucho más humano. Conectando la vida de las personas. Un día para levantar la mano. Y decirle al mundo, quiero ayudar. Quiero ser parte del cambio. Quiero ser voluntario. Quiero ser voluntaria. Yo soy voluntario. Porque cuando nos convertimos en voluntarios, ayudamos a tener un avance. Compartimos unos valores. Y una motivación. Que nos permiten afrontar los desafíos de esta era digital. Y este año, en el Día Internacional del Voluntario, queremos ser muchos más. Muchos más. Muchos más. Y sentir la emoción de ver que juntos. Que juntos podemos acercarnos a todas partes del mundo. Utilizando la tecnología como puente entre las personas. Para que nadie se quede atrás. En esta era digital, tenemos todo al alcance de la mano. Incluso la oportunidad de convertir el mundo en un lugar mejor para todos. En un lugar mejor para todos. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos contigo.